¿Cómo se ha terminado la primera reunión con el presidente del Gobierno? En esta salida de la crisis y también el poder utilizar desde luego los remanentes que ellos tienen para reactivar la economía y reactivar el empleo. Hemos también hablado de la financiación autonómica, lógicamente, para la financiación de nuestros servicios públicos, que es fundamental. Y hemos también hablado sobre… Izquierda Unida había pedido para la negociación de los presupuestos un estudio de fiscalidad en Asturias para ver qué impuestos se podían modificar o qué impuestos se podían cambiar por otros. Y yo creo que ahora mismo es necesario lo siguiente. Hemos hablado también de cómo vemos la renta básica, etc. Es la primera de las reuniones y, sobre todo, la propuesta que le habíamos hecho en su comparecencia de crear, cuando empecemos en el desconfinamiento que tenemos, esa comisión de análisis sobre todo lo que ha ocurrido, todos los fallos que pudo haber y cómo podrían ser las futuras soluciones ante una situación igual. Una comisión de análisis para ver fallos y para poner las soluciones encima de la mesa. No de reproches, sino una comisión en positivo. Resumiendo, ha sido una reunión muy positiva y esperamos seguir teniéndolas. Y, desde luego, es una reunión que está abierta a todos aquellos partidos, lógicamente, que quieran apoyar y aportar soluciones.